Al contemplar tu obra en la cruz Tu amor del amado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, aceptarla No sé cómo es besarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redidor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Al contemplar tu obra en la cruz Tu amor del amado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, aceptarla No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Lo que siento ahora No puedo vivir Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redidor Precioso Jesús, mi Redidor No puedo vivir No puedo vivir Si no estás Junto a mí Nuestro Señor